¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Me alegro mucho. Bueno, hoy estamos aquí en la oficina del taller y os voy a enseñar una vitrina muy especial, muy especial, que seguramente os vaya a gustar. Yo creo que sí. A mí por lo menos me encanta. Es una vitrina que ha puesto aquí mi hermano, una vitrina que tenía en casa, creo, y bueno, la he traído aquí al taller, a la oficina, para darle un toque a la oficina un poco más, no sé, más bonito. Y lo que hay dentro de esta vitrina, pues los que nos gusta este mundillo del motor, sobre todo tema clásico y demás, pues yo creo que esta vitrina os va a encantar chicos. No están todos los coches, evidentemente, ya sabéis que sería una locura, pero hay muchos que vais a reconocer, evidentemente, seguro que todos vais a reconocer los coches que hay en esta vitrina y seguramente que muchos de estos coches os van a encantar, os van a recordar a la historia de cuando erais jóvenes o vuestros padres tenían estos coches o vosotros mismos, cuando erais jóvenes habéis conducido estos coches, seguramente. Yo he de decir que yo, la mayoría de estos coches que vais a ver en la vitrina, los he conducido casi todos y los hemos arreglado, por supuesto. Hemos tenido muchos que le daré la cabeza, pero bueno, yo soy privilegiado y he de decir que he tenido la suerte de poder conducir estas bellezas de coches durante muchísimos años, porque bueno, hemos tenido esa ocasión de tenemos en el taller en aquellos años, ahora de vez en cuando viene alguno, pero es poco común que venga alguno en un coche de estos, evidentemente, pero en aquellos años, pues bueno, pues era como si tuviera un coche moderno, pero en aquellos años, pues después de 50, 60 años, ver estos coches en escala aquí, pues es como que me revivo otra vez de aquellos años, me viene la imagen de aquellos coches que venían con problemas, con un montón de historias y bueno, ver esto ahora mismo en tiempo real aquí, pues me da un subidón, chicos. Así que espero que os guste y os pongo la vitrina. Venga, vamos para adentro. Bueno amigos, mirad, aquí tenéis esta vitrina, es decir, que esta vitrina la ha puesto mi hermano, es una vitrina que a él le gustan, sobre todo los coches más clásicos que a mí, a mí también me gustan, pero es cierto que le gustan mucho más y bueno, de hecho, esta vitrina es suya, la tenía en casa, pero bueno, no la he traído al taller, la quería dejar aquí en la zona de la oficina para tener un poquito más de decoración y os lo voy a enseñar, chicos, os lo voy a enseñar porque me parece una vitrina muy exclusiva y muy bonita. Hay coches de la época, la verdad que muy guapos, muy guapos. Bueno, aquí ya estáis viendo también un Mercedes, un Mercedes guapo guapo. Este es el equipo, es una réplica, ya veis, chicos, en una escala, de esos que, pues, el equipo Mercedes, pues, que llevan ahí, pues, coches, las herramientas o lo que sea, chicos. Y luego aquí, según vamos bajando, pues, vamos a empezar a ver algunos coches realmente guapos de la época. He de decir que estos coches, por decir, no me atrevo a decir todos, pero la mayoría de estos coches, en nuestros años jóvenes, los hemos llegado a arreglar y a conducir. ¿Eh? Seguramente que alguno por ahí haya que no, pero vamos a empezar porque hay cosas muy interesantes, chicos. Mirad aquí el primero, un Renault 4x4 de 1954. Este de aquí es muy bonito, chicos, muy bonito. De hecho, hemos tenido hace poco uno de estos en el taller de un cliente que lo trajo, uno que conocía una coche de estos. Ahí tenéis un Renault 11 Turbo del 85, ¿eh? Ahí lo tenéis, chicos. Estos, ¡buah! Es que están preciosos, ¿eh? Están espectaculares, chicos. No me digáis que no, ¿eh? Aquí tenéis un Renault Super 5 GTL del 84. Ese rojo también, muy bonito. Un Alpine. Un Renault 7 TL del 75. ¿Eh? Estos amarillos, un Renault 5, también, un Renault 12 del 70, este blanco. ¡Joder, qué guapos! Ahí también tenéis un Renault 4, ese vainilla que está ahí, ¿eh? Ahí también hay un Dolphin, ese también azulito. Un Renault 10, ese blanco que está ahí, ese es un Renault 10. Es que no quiero abrir la vitrina, porque, a ver, vamos a abrir la vitrina. Y así me acerco un poquito más a ellos. Mirad, chicos. Ahí tenéis, lo que os he dicho, el Renault 10. El Renault 8. TS. Un Renault 4, 6, del 70. Un Renault 6, sí, sí, eso es. Joder, esos coches, madre mía. Qué caña. Ahí tenéis un Renault, por ahí. Un Renault Fregate, ese no lo conocía. No, este no lo conocía, chicos. No, no, no. Este no lo conocía, es la primera vez que lo veo, ese Renault. ¿No? Desconocía ese modelo, chicos. Joder, fijaos, el Renault 11. Mi padre tuvo hace años uno de estos, uno verde. Que luego lo usábamos aquí para hacer los recados. Anda, que no me he metido yo kilómetros en este coche. Y le metía caña, ¿eh? Un, uno como este, el 1400. Y andaba, que te cagas, ¿eh? Las cosas como son. Andaba muy bien ese coche. Os lo digo de verdad, chicos. Aquí también tenéis, a ver. Un Citroën Meari. Vamos a ver. Del 70. Un Citroën GS del 71. Guau, qué bonitos, joder. Qué vitrina más chula. Un Citroën de 19 Brea. Guau, qué bonito también. Aquí no veo bien. La vitrina. A ver, ese es de aquí. Os puedo enseñar un poquito. Un Citroën Traction Traction. Del 49, pone. De 1949. Guau, qué bonito, tío. El Dian 6, 478. Ese ya os lo he dicho. Ahí tenéis más. Citroën, Guau, si hay un montón. Uf, qué pasada. Mirad, chicos. Qué preciosidades. Es que no me voy bien desde aquí abajo. Eh, mirad. Qué guapos. Ahí tenéis este también. Joder, qué preciosidades. Qué pasó. Ahí tenéis. Bueno, os abro aquí también esta otra parte de la izquierda. Os enseño un poquito. Es que más vemos por aquí. Un Fiat 500. Con la capota blanca arriba. Qué bonito. Ahí tenéis un Seat. Qué bonito. No veo bien. No veo bien aquí sin la gafas. Seat 1400B del 57. Joder. Ese tampoco lo conocía, este de aquí. Un Seat Formicheta del 63. Un Seat 850 Coupé. Este sí que lo he conocido. También hemos tenido alguna de algunos ayer. El Seat 850. También hemos tenido aquí uno. Mi padre tuvo uno. Un Seat 1430. Ponemos un poquito para atrás. El Seat 133. Un 132 del 73. El clásico 127. Volvemos al Seat 1200 Sport. Que este, si no recuerdo mal, había uno que era Bocanegra. Que puede ser este. Este será el Bocanegra. ¿Sí? Fijaos qué curioso. Tienen hasta las matrículas. Ahora me estoy dando cuenta. Fijaos. No quiero romper la imagen. Se romperá la imagen. Pero ahí tenéis dos coches con sus placas de matrícula. A ver. Serán placas de matrícula falsas. Pero bueno. Tiene también ese... Pasar coches en la escala tiene también ese pequeño detalle. Que le da un toque más retro. ¿Eh? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Qué pasada? Seat familiar. Un Seat 850 Sport del 70. Un Seat 1500. El típico Seat 1500. Qué bonito. ¡Oh! Qué elegante, ¿eh? Cualquiera no tiene uno de estos, ¿eh, chicos? A ver. Seguirlo he dicho antes. 1500. Ahí hay un ritmo. Ah, no. Si es un Fura. Ese es un Fura, chicos. El gris ese. ¿Eh? Junto al Panda y luego el Fura. Joder. Qué guapo. Qué guapo. Y aquí abajo. A ver. Eso ya os he dicho. Esto está bien. A ver. Un Morris. Joder. Hacía años que no había un Morris. Qué pasada. El Volkswagen. El Escarabajo. El típico Dan Rover. Algunos usaban la Guardia Civil. Otros no. Pero bueno. Bueno. Ahí también no sé si es algún Opel Manta. Ahí tenéis el amarillo ese también. Un Opel Manta. Esa furroneta también. Blanca. Ah, mirad. Oh, eh, qué guapos. Miren ese también. Oh, tío. Uh, qué bonitos. Pues nada, chicos. Os quiero enseñar esta vitrina. Que ha puesto aquí mi hermano. Y la verdad que... Es un bellezón, ¿eh? Es un bellezón. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Quería enseñaros esta vitrina. A mí me parece interesante recordar estos coches. Es que, digamos, es historia. Y he de decir que, bueno, que yo he vivido en esa historia. Porque, como os digo, este taller lleva abierto aquí desde el año... Pues no sé deciros si desde el año 75, 76, creo que se abrió este taller. Y a día de hoy sigue funcionando. Fijaros, los años que lleva abierto este taller. Y los años que íbamos aquí nosotros trabajando, por supuesto. Y he de decir que yo cuando entré aquí a trabajar, pues... Esto es lo que había. O sea, no había otra cosa. A ver, algunos seguramente que faltes, evidentemente. No están todos porque faltan muchas marcas, está claro. Pero lo que más se veía en aquellos años, en el 75, 80, a partir de ahí... Pues era Renault, Seat y Ford. Eran las marcas más punteras. Renault... Seguramente que me deje alguna más, ¿eh? Pero ya os digo, lo que más se vendía era Renault... Como os digo, Opel también. Entonces, bueno, más o menos... Pues bueno, como habéis visto... Pues aquí están las marcas, digamos... De la historia de aquellos años... Que es lo que arreglábamos constantemente. Que esto, pues... Son bonitos hoy por hoy. Yo los veo y me parecen espectaculares. Son preciosos. Y he de decir que, bueno, pues... Eran coches muy delicados. Muy delicados. No se puede decir que eran coches buenos. Porque si estaría diciendo eso, mentiría. Porque no eran coches buenos. Eran coches que había en aquellos años. Y las calidades, pues... Dejaban mucho que desear, por supuesto. Pues no había las calidades que tenemos ahora, ni mucho menos. Tanto en mecánica como en chapa. La mayoría de estos coches que veis aquí, chicos... La mayoría, sobre todo Renault... Por ese ejemplo, este... Renault 4 y demás... O sea, yo me acuerdo que tenían unas capas... Los bajos de los coches eran unas capas muy finas. Yo me acuerdo que se podrían... O sea, pero, pero, pero... Un coche a lo mejor con 4 años o 5... Tenía la chapa de abajo... Que donde pisaba los pedales para conducir... Se hacían agujeros, chicos. Os lo aseguro. O sea, tenía un cliente con un coche con 4 o 5 años... Y era como los pica piedra. O sea, se podrían. Los bajos no venían ni breados. Venía una capa muy fina. Yo me acuerdo que... Pues lo que os he dicho. Se hacían moviendo agujeros, tanto adelante como atrás. Y tenía que coger el carrocero, me acuerdo. Y hacerle bajos nuevos. O sea, se cogían. Se quitaban los trozos de esos. Y se hacían trozos nuevos de chapa. Se resoldeaba. Luego se metía buena brea. Pero yo me acuerdo que... El tema de chapa... Eran un desastre. Los coches antiguamente... Eran un desastre. O sea, la calidad era... Cero. Cero, os lo aseguro. Y mecánicamente, pues bueno. Algunos sí cabían bueno. Pero... Daban mucha guerra. O sea, estos coches daban muchísimo trabajo. De hecho... Hoy por hoy... Estos coches se utilizan solamente para clásico, evidentemente. Y aún se utilizan para el día a día. Se utilizan para, ya sabes, para concentraciones y demás. Alguno puede ser que lo utilicen a diario. Pero es algo un poco... Es menos normal, ¿no? Pero estos coches, pues constantemente... Necesitaban estar en el taller. Porque se calentaban mogollón. Se rompían los platinos. No duraban nada. Las bujías. Las tapas de velco. Los radiadores se picaban enseguida. Rompían muchas mangueras. O sea, esto era... Constantemente era taller, 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 taller. O sea, los que sois de mi quinta... Incluso antes... Habéis conocido estos coches, por supuesto. Seguramente. Y sabíais que estos coches... Estabas constantemente en el taller. Porque era... Pues eso. Siempre tenía algo. Se te rompía el tubo de escape. Cada dos por tres. Tubos de escape se cambiaban. Bueno, bueno, no. A diario, como digo yo. Se fascinaban mucho. Pero bueno. Hoy por hoy, pues... La gente que tiene estos coches ahora mismo... Que los tienen guardados... Pues es una maravilla. Tener un coche estos ahora mismo... En el siglo XXI guardado... En perfecto estado la mayoría... Pues... Para mí es un museo. Para mí es un museo. Poder sacar un coche de estos... De hace 40 a 50 años o más... Y pegarte una vuelta por tu zona... Pues a mí eso me parece categoría mundial. Así que nada chicos. Mira. Ya que estaba esto aquí... Me ha gustado enseñarosos... Los coches que antiguamente había... Que ya sé que lo sabréis. Pero bueno. Hoy os lo he enseñado en escala. Casualidad. Los teníamos aquí. Y me ha gustado poder enseñaros... Estas joyitas chicos. Que a mí personalmente me encantan. Así que nada chicos. Si os ha gustado este vídeo como siempre... Es un vídeo más. Si queréis, ya sabéis. Si queréis apoyar el canal. Y nos seguiremos viendo... En los siguientes vídeos chicos. Ser buenos chicos. Ser buenos. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao. Adiós.